El conflicto en mi interior entre el espíritu y la carne o la carne contra el espíritu Tú tienes dentro de ti, escuche bien, 24 horas peleando algo dentro de ti, 24 horas peleando tu carne contra el espíritu Si tienes al espíritu de Dios, si no, tu carne no pelea con nadie, te controla Ambos están peleando por un asunto que se llama el control En el que cuando alguien es controlado por la carne, todas sus acciones, todo lo que piensa Todas las intenciones, todo lo que hace es controlado por la carne y lleva un fin Cuando alguien es controlado por el espíritu, todo lo que dice, todo lo que piensa Todas sus acciones es controlado por el espíritu y lleva un fin O sea y ambos dice la biblia que entre ambos se están peleando, se acuerda Es algo las 24 horas en la vida del cristiano, en la vida de los que no son cristianos no hay esa pelea Porque no existe el espíritu santo en la vida de ellos y la carne gobierna totalmente la vida de ellos Y por eso en el mundo hacen cosas muy diferentes a las que hacemos nosotros que amamos a Dios En el mundo hay odio, en el mundo no hay perdón, allá existe el rencor, la amargura El odio contra el padre, contra la hermana, contra la prima Allá existen cosas que en el cristianismo no hay porque nosotros hemos sido lavados ¿Se acuerda? Justificados, limpiados de todo eso para vivir una nueva vida Pero entonces al vivir esa nueva vida entra el espíritu santo a la vida de cada uno de nosotros Y comienza a gobernarnos Pero ¿qué pasa? Mi pregunta es ¿podrá un cristiano ser gobernado unos días en la carne y otros en el espíritu? Este es un conflicto las 24 horas ¿Hay decisiones que tú tomas en el espíritu y hay decisiones que tomas en la carne? Es una pregunta para ti, yo ya me la hice Todo lo que hiciste durante la semana fue gobernado por el espíritu santo o por la carne Algunas cosas fueron en la carne y otras en el espíritu o todo lo que hiciste fue gobernado por el espíritu de Dios Es muy fácil que tú solo te des cuenta, no yo porque yo ya me di cuenta de mis errores Que tú te des cuenta de tus errores porque la Biblia dices hice esto, si lo hice mal Hice esto, oh muy bien, no contradice la palabra, hice las cosas correctas Es la manera de diferenciar, eso se llama discernimiento Entre si hiciste algo bien y algo mal Algo que dices, eh pastor esto está mal El discernimiento te ayuda para diferenciar eso Dicen Romanos 8, 9, miren nada más esta cita Y nosotros nos damos cuenta si nuestra vida está Romanos 8, 9 Gobernada por Dios o gobernada por el espíritu, perdón por la carne Romanos 8, 9 dice así, miren nada más Voy a leer desde el 5 Porque los que son de la carne Ahí vamos a ponerle Es que no puedo decir cristianos porque se supone que un cristiano no es de la carne Los casi cristianos de la carne Los incrédulos de la carne piensan en las cosas de la carne Pero el cristiano son del espíritu en las cosas del espíritu Porque el ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden O sea, hay algo que no se puede sujetar a la ley de Dios Sí, cuando tú haces algo en la carne o cuando estás en la carne Los que están en la carne no tienen al espíritu santo Los de afuera De manera que no pueden sujetar su cuerpo a principios de Dios Que para ellos es locura lo que tú haces Pero los que están en el espíritu pueden sujetarse a los principios de Dios No porque ellos sean mejores que los de afuera O porque ellos eran superman o fuera no Sino porque el espíritu santo les da la capacidad de vencer a la carne Al mundo a sus deseos y a todo aquello que les estorba y a resistir al enemigo Por eso el espíritu santo fue puesto en nosotros para poder vencer a la carne Vencer al mundo y resistir a Satanás Fue puesto el espíritu santo Ahora el espíritu, el cristiano no es aquel que asiste a la iglesia El cristiano es aquel que da frutos de cristiano ¿Verdad? El cristiano es aquel que tiene al espíritu santo Y siempre el que tiene al espíritu santo da fruto del espíritu santo Y el que no tiene al espíritu santo dice segará corrupción O sea el que tiene a la carne va a segar cosas de la carne El que tiene al espíritu santo va a segar cosas del espíritu Por eso alguien que no tiene al espíritu santo No puede hacer cosas que tú haces Ellos traicionan a la esposa, al esposo Caen en adulterio, hacen cosas Si el que tiene al espíritu santo resiste todo eso Entonces dice en Lucas capítulo 4 versículo 33 Mira lo que dice en esta palabra Porque cuando uno dice el creyente Uno dice porque el creyente tiene al espíritu de Dios Pero no, no yo corregí porque la palabra no es creyente La palabra correcta es el hijo Porque el creyente no es la palabra decir este Tú eres creyente de Dios y él me va a decir que sí Cualquiera de afuera dice que sí Y también los demonios Dice la Biblia que aún ellos creen Por eso a nosotros nos dice hijo de Dios Hija de Dios, hijos de Dios Pero algo identifica al hijo de Dios Con el que no es hijo de Dios El espíritu santo que es un sello Y dice en Lucas 4.33 Estaba en la sinagoga un hombre Que tenía un espíritu de demonio inmundo El cual exclamó a gran voz diciendo Déjanos ¿Qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? Mire el poder que saben que tiene ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco ¿Quién eres? El santo de Dios Mire los demonios distinguen Fíjate que interesante esto Los demonios distinguen Quien tiene al espíritu de Dios Quien es santo Los demonios conocen Quien de ustedes tiene al espíritu santo Quien de ustedes toma las cosas En la carne Y quien en el espíritu Y precisamente en base de la concupiscencia Y tantas cosas Es la manera en que avienta la prueba La tentación Porque ya sabe Con que te comes fácilmente las cosas Ahora Escuchen esto Ellos dijeron Yo conozco Quien eres Se acuerda también Cuando iba Unos Unos hombres ambulantes Sacando espíritus Y dice que El demonio Voltea El mal espíritu Voltea Y dice Ey A Jesús conozco Y sé quien es Pablo O sea imagínate Que digas A ver, a ver Yo conozco quien es Jesús Y sé quien es José Martel Dice Pero que diga Y aquellos quienes son O sea ellos Distinguen quien de ustedes Tiene al Espíritu Santo Y quien de ustedes Es gobernado por el Espíritu Santo Ellos no necesitan El discernimiento Lo que pasa es que Ellos están en una atmósfera Espiritual en la que Perciben Y ven quien está sujeto A la guía del Espíritu Santo Y dice No es que está sujeto Él es un hombre recto Un hombre íntegro Un hombre Un hombre que combina Los caminos del Señor Un hombre que sabe perdonar Que sabe amar Que tiene Y ellos distinguen Todo eso Y nosotros Para distinguir eso Como es una atmósfera espiritual Necesitamos el discernimiento Necesitamos aprender A discernir Ahora ellos Distinguieron Quien era Jesús Porque Distinguieron Mire vamos a Lucas 4 Para que vea El día de hoy Quiero hablar La diferencia O la pelea O el conflicto Interno Que hay en nosotros Que es la carne Contra el Espíritu Cómo vencer A la carne Porque escuche bien Muchos dicen Que no es poderoso Es muy poderoso La carne es muy poderosa Pero no más Que el Espíritu Pero Si la carne No es más poderosa Que el Espíritu Porque hay cristianos Que hacen cosas En la carne Interesante pregunta ¿Verdad? Porque Dios ya hizo la obra Para que tú tengas Al Espíritu Santo Ahora te toca a ti Tomar la decisión De que si haces algo En el Espíritu O algo en la carne De que si quieres cosechar O algo del Espíritu O algo en la carne Te toca a ti la decisión Pero ¿Por qué me toca La decisión Pastor? Porque el Señor Ya hizo la obra Ahora tú tienes que hacerlo Para poder dar A ti El fruto De tu camino Y poder juzgar Tus sobras Y poder juzgar Lo que tú hiciste Porque si el Señor Hace todo por ti No vas a valorar El sacrificio Que el hizo Si el hace todo Dices Yo nunca voy a pecar Porque el me gobierna Entonces eres un títere Si el Señor dice No Tú vas a decidir Mire en Lucas 4.1 Dice Jesús Lucas 4.1 ¿Si les había hecho La cita? Si Dice Jesús ¿Cómo dice? Lleno Del Espíritu Santo Me encanta esto Porque se volvió Del Jordán Y lo dice Fue llevado nuevamente Por el Espíritu Al desierto Escuchen bien Una persona llena Del Espíritu Santo Aquí la palabra Lleno Plerón El original Está en presente Imperativo Que significa Lo siguiente A esto se refiere Completamente Saturado Y gobernado Jesús estaba Saturado Gobernado Por el Espíritu Santo Y en una ocasión Ya les expliqué Cómo pudo ser Gobernado Siendo el Dios Y parte de la Trinidad Cómo está el asunto Se los expliqué Pero Se los voy a decir En 30 segundos Porque en el área Humana Tenía que ser lleno Del Espíritu Santo Dice creo que Hechos 10.38 Donde dice Que fue lleno Del Espíritu de Dios Para andar Haciendo bienes Ahí dice En Hechos 10.38 Si no me equivoco Y él fue lleno En esa área Para ser gobernado Imagínense Él decía Hey Pasemos al otro lado Él Lo que él decía Era gobernado Por Dios Lo que él pensaba Era gobernado Por Dios Tú tienes un conflicto Las 24 horas Y tú Depende de ti Qué es lo que vas a hacer Hacer algo que lastime Hacer algo en la carne Hacer algo En el que gobierne La carne O hacer algo Que edifique Algo que de vida Algo que sea Traiga fruto del Espíritu Tú decides Dices Y por qué yo decido Que no dice un versículo Que no apagueis Al Espíritu No que se te salga Sino que es como Aquella flamita Que va bajando Va bajando Va bajando Va bajando No extingáis En el original Y ahí la tienes La flamita Y la carne Gobernando tu vida Y llamándote cristiano Haces cosas en la carne Porque la flama Está ahí muy bajita Pero entonces Cómo hago crecer Esa flama Comienzas a poner El aceitito ahí Comienzas a alimentar La flama Con la palabra de Dios Comienzas a darle Los apetitos del Señor Que es la sabiduría De Cristo La inteligencia Del Señor Todo ahí empieza Y empieza la flama A encender Y a quemar La carne Que las 24 horas Quiere tomar el control Las 24 horas Quiere tomar el control De tu vida De mi vida Son 24 horas Por eso Las 24 horas Estás pensando Qué hacer Y te dice la carne No dale duro Y dice el Espíritu No perdona Dice la carne No, no, no Es tu oportunidad El Espíritu dice Bendecid Orar Porque el Espíritu Nunca va a contradecir Lo que el mismo Inspiró Entonces es donde Tú distingues Que si lo que tú Hiciste fue en la carne O fue en el Espíritu Pero escuchen Eso se vive En todo el mundo Los cristianos Saben que tienen Una pelea interna Las 24 horas En el que va a ganar El que tú Decidas Pero No entiendo Por qué va a ganar El que yo decida Pues entonces ¿Por qué haces cosas Que no están correctas? Tú lo decidiste O también te agarró El Señor Y te dijo Haz esto Y tú dices Lo hice Señor Para tu gloria No, eso sí lo hacen Los religiosos Decía que conseguían Cartas para dar muerte A los cristianos Y pensaban Que lo hacían para Dios Señor te quiero dar La gloria Mata a los cristianos Y los mataban Y dicen Gloria a Dios Que maté a dos Más Y el Señor Dice no, no, no Pablo, Saulo ¿Qué te pasa? Eso que estás haciendo Señor pero tengo Cartas de los religiosos Dice sí, sí Pero es que el religioso Es aquel Que no está nutrido Solo está inflado El religioso Es aquel Que dice Pero no hace Es la gran diferencia Y como tú Estás guiado Por el Espíritu Santo Escucha bien No es que tú Digas y hagas No Sino que todo Todo, todo Todo lo que tú Dices Fue hablado Por el Espíritu Todo lo que tú Haces fue hecho Por el Espíritu Porque él tomó El gobierno Y él te dice Dice Decía Pablo Voy a ir allá Dice Y el Espíritu No me lo permitió No me lo permitió Decía David Señor iré para allá Y el Señor Le dijo No quédate Es que quiero ir A la pelea Quédate David Y otro día Señor iré hoy No David Quédate Hasta que le dice Ya preparé todo O sea El Espíritu El Señor Es el que prepara Las cosas Cuando tú estás En el Espíritu Y es por eso Que imagínate Tú estás caminando Las 24 Fíjate 24 horas En el día En el Espíritu Te dice Para Te paras Y luego dice Ananías Dice Ananías Dime Señor En tal casa En la izquierda Vive ahí En la casa De un hombre Llamado Judas Está ahí un hombre Que se llama Saulo de Tarso Ve y ora por él Y él dice Porque tiene que estar Conectado Lleno del Espíritu Santo Y él dice No Yo como voy a ir Porque no mandas Al brodito Él es bueno para eso Y le dice No Ve Se levantó Y todo lo que le dijo Vas a orar Y vas a recibir esto Cuando puso las manos Ananías No hizo nada Solamente obedeció Y llega el Señor Y sopla Ahí en ese momento Sobre él Ahora cuando tú Estás lleno Del Espíritu Santo Él tiene un gobierno Tal en tu vida Pero para eso Necesitas nacer De nuevo Escuchen Jóvenes O adultos Puede haber adultos Señores Señoras Que vienen por primera vez Probablemente O no sé Pero necesitan Ser llenos Del Espíritu Santo Es decir Nacidos de nuevo Que es nacido de nuevo Nacido de nuevo Es que Tú te arrepientes Yo hice eso Me arrepentí De todos mis pecados Todos Todos Y creí En lo que él hizo En la cruz del Calvario Que me justificó Me regeneró Me perdonó Me adoptó Me dio la salvación Me dio de su gracia Por medio de la fe Tantas cosas Nada más En esas dos cosas Que hice Me arrepentí Y creí en lo que hizo En ese momento Llega y entra El Espíritu Santo Y entra el Espíritu Santo Y comienzo yo A hacer cosas Que no hacía Yo tenía mucho odio Contra ti Ahora no Porque el Espíritu Santo Me dice Ora por él Yo me peleo Con mi esposa Que gracias a Dios No pasa Es un ejemplo Porque luego van a sacar El contexto Ahí está mi hija Que ella sabe Que discuto Supongamos que discuta Con mi esposa Y Y que me deje Llevar por la ira Y que le diga Fea Para que me casé Contigo Mira nomás Como terminaste Y que no se que Porque algunos En el enojo Este Maltratan a la esposa Pero puede ser Al revés Que los hombres Como hay hombres Muy tiernos Y muy buenos Que la esposa Le de duro Tú eres así Eres así 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 Y el marido No pero cállate Y Puede suceder Entonces tú dices Espérame Estás llena Del Espíritu Santo Y dice El Espíritu Santo Y tú dices Si estoy lleno Y el Señor dice Ok mira esposa Tú estás llena Del Espíritu Santo Señores que hizo esto Ora por él No Necesita Le voy a decir Sus verdades Este hombre Alguien lo tiene Que parar Necesita sus verdades Si el Espíritu Santo No es que Yo soy el que Lo voy a parar Yo soy el que Lo voy a cambiar Ora por él Y alguna les dice Tú cállate Y dice Como si es que Dicen 1 Juan 3 Que te lo ganes Por tu conducta Porque tú no eres Una perita En dulce Gánatelo Por tu conducta Y tú dices Bueno Y empiezas a orar Señor te pido Por mi viejo Maltratadón Pero lo amo Señor Ayúdalo Y dame más amor Quiero perdonarlo Y todo Y empiezas a hacer Lo que el Espíritu Santo Te dice Por eso Todo lo que haces Cuando estás controlado Por el Espíritu Santo Le pertenece a Él Todo lo que dices Cuando estás controlado Por el Espíritu Santo Le pertenece a Él Y es muy fácil Diferenciar Cuando algo Que tú dijiste Le pertenece a Él Y cuando algo no Porque dice la Biblia Que el Espíritu es vida Si lo que tú dijiste Sobre tu esposa Produjo en ella Ah que preciosa Te ves Mira que bonitos zapatos Traes Y ella dice Oh wow Y que más Porque siempre le hacen así Que más A ver que aretes tenía Hace un mes Y tú dices Hace un mes Y uno tiene que estar Como radiografía Así no Y aprende Ahora trae este vestido Y que no sé qué Te preguntan Y bueno Lo bueno es que A mí se me queda grabado Oye que vestido Traí la semana pasada Este y este y este Que bueno Hasta lo noto Por si me pregunta Ah espérame Que voy al baño Ah traías esto Ay como te acuerdas Pero fíjense Cuando usted Es nacido de nuevo Tratas de agradar A tu esposo Y tu esposa Trata de agradarte A ti No al revés Tu esposo Trata de agradarte Y tu esposa Trata de agradarte Porque ambos Están llenos Del Espíritu Santo Y todo lo que tú Le digas a tu esposa Son palabras Que salieron del Espíritu No de la carne Y todo lo que tú Haces a tu esposa A tu familia Son cosas Actos Hechos por el Espíritu Santo Que Él te dio La instrucción Cuando tú Aprendes a caminar Así Pero va a haber Una pelea Porque la carne Te va a decir Y por qué le vas A pedir perdón Tú siempre le pides Perdón Y te dice tu carne No, no, no Deja que Él te diga Y hay matrimonios Que no se hablan En todo el día Porque los dos Están de carnívoros De chuleteros Los dos están En la carne Que le cuesta Decir a ver Mi amor En qué te ofendí Hiciste esto Y esto Y el otro Ah perdóname Y como tiene El Espíritu Santo La esposa dice Está bien mi amor Te perdono No lo vuelvas a hacer Te perdono Y es muy fácil Cuando hay una llenura Del Espíritu Santo Fíjense Pero cuando te llenas Del Espíritu Santo Todos los temores También comienzan A irse Todos Se acuerdan Que los apóstoles Tenían miedo Tenían temor Pero cuando vino El Espíritu Santo A la vida De ellos Ellos ya no tenían Temor De hablar Públicamente Al principio Si En Hechos Vamos a ver Unos ejemplos Hechos capítulo 4 Versículo 18 Al 20 Dice Llamándoles Les intimaron Que de ninguna manera Hablasen Ni enseñasen En el nombre De Jesús Mas Pedro Y Juan Respondiéndoles Diciéndoles Juzgad Si es justo Delante de Dios Obedecer a vosotros Antes que a Dios Porque no podemos Dejar de decir Lo que hemos visto Y oído No se intimidaron Porque dice Que los intimidaron Los amenazaron Mira si no Vas a ir a la cárcel De hecho Fueron a la cárcel Pero cuando los azotaron Dice que salieron gozosos Por haber sido azotados Salieron gozosos Porque cuando estás Lleno del Espíritu Santo Descubres El gozo Que el gozo Es muy diferente A la felicidad La felicidad Es si tienes Un buen salario Si tienes Una buena casa Tienes una buena esposa Un buen esposo Un buen carro Si te está yendo bien En el trabajo La felicidad Es esa Y el gozo Es cuando no tienes Que comer Cuando está pasando Esto El gozo Del Señor Es mi fortaleza Ya no se basa En las circunstancias O en lo que estoy viviendo Porque todos Vamos a pasar Por valles De sombra Y de muerte Todos Todos Porque dice la Biblia Que el Señor Nos dejó ejemplo Para que sigamos Sus pisadas Y están Primera de Pedro Ahí creo que 2.19 2.21 Y cuando dijo Eso Venía hablando De que para esto Fuiste llamados Para padecer En su nombre Y para eso Nos dejó Las pisadas Mira Todos ustedes ¿Queréis beber De la misma Vino que yo beberé? Si ¿Queréis ser Bautizaz con que yo? Si Lo vas a hacer Vas a pasar Por todo lo que yo pasé Vituperio Te van a maldecir Te van a maltratar Todo eso Todo eso Lo vas a vivir Si eres Hijo de Dios La vida cristiana No te ofrece Comodidad La vida cristiana Te ofrece Seguir a Dios Y el ser tu padre Y el se encarga De que vivas Una vida con el eterna No te ofrece Hacerte rico Pero si te ofrece Que te va a proveer Cuando el sepa Que lo necesitas La vida cristiana No ofrece Lo que a veces Presentamos nosotros No La vida cristiana Ofrece Que nosotros Sigamos sus pisadas Y el se encargará De lo demás Ahora Ellos no se intimidaron Cuando le Ah está ya Gracias Versículo 20 20 20 por favor Donde viene que Para esto fuiste llamados Precisamente Porque nosotros Ah pues ahí decía El 21 Perdón Fuimos llamados Para eso Para estar ahí En sus pisadas Fuimos Para padecer 22 y 23 Viene hablando Todo ese contexto De que nosotros Íbamos a padecer Por su nombre Y para eso Nos llamó Tú dices Que no me llamó Para ser santo Si pero santo Lleno del Espíritu Santo Vas a soportar Todo eso Cristo padeció Por nosotros Dejándonos ejemplo Para que sigáis Sus pisadas Y nosotros Vamos a padecer También Para madurar El cristiano Mire Inmaduro Nunca ha padecido O no está lleno Del Espíritu De Dios Porque el maduro Siempre te llevará La verdad Y es para Fortalecerte Un ejemplo Buscadme pues Hechos 6 Versículo 1 al 7 Buscadme pues Hermanos Entre vosotros A hombres O a jóvenes Llenos del Espíritu De Dios Llenos de sabiduría Llenos de fe Y llenos del Espíritu Santo Miren a malas Características Para buscar A jóvenes Hasta el versículo Más adelante Por favor Este Para buscar A jóvenes Al servicio De Dios Y buscadme pues Fírense De buen testimonio Llenos del Espíritu Santo Y de sabiduría Para que encarguemos El trabajo Llenos del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque el servir De Dios Necesita estar lleno Del Espíritu Santo Porque vas a recibir Muchos golpes En la vida Porque el corazón De muchos Que no están llenos Del Espíritu Santo No es igual Que el que está Del Espíritu Santo lleno Porque el que no está Lleno del Espíritu Santo puede ser Controlado por la carne Por la ira Por el enojo Por la amargura Por la gritería Por todo eso Y el que está lleno Del Espíritu Santo está controlado Por la oración Por la bendición Por estar intercediendo Por la persona Por estar perdonando Por estar haciendo Cosas que no hace el otro Todo eso nos enseña La Biblia Y lleno del Espíritu Santo Y en el capítulo 7 Nos enseña que este Hombre cuando lo estaban Apedreando Dice y Esteban Lleno del Espíritu De Dios Mira al cielo Cuando lo estaban Apedreando Necesitamos estar llenos Del Espíritu Santo para eso Para poder pelear Contra la carne Imagínate que alguien Te esté apedreando Y si tú estás en la carne Le contestas igual Si alguien en la calle Te ofende José Martel Beto Y andas en la carne En ese ratito Te vas a defender Con esas botas Que te cargas de picos ¡Ah! Lo vas a hacer correr No te creo No es cierto ¿Por qué? Porque vas a estar En la carne Y ah si tú me diste Pues vamos a darnos Y el cristiano no El cristiano dice Vale más correr O poner la otra mejilla Yo siempre corro ¿Verdad? Ya si no me puedo mover Pues dame Dame la otra mejilla Porque ahí Este Esteban No se pudo mover Y dice ahí Lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos arriba Vio la gloria de Dios Y a Jesús Que estaba Mire a la diestra Dicen al original Que él estaba lleno Del Espíritu Santo Ahí lo estaban apedreando Y pone los ojos arriba Y aún dijo Perdónalos Por las piedras Que me avientan Jesús arriba Lleno del Espíritu Santo Ellos no saben Lo que hacen Yo sí Porque en la carne Ellos no saben Lo que hacen Porque no hay control Del Espíritu Pero si tú estás Controlado por el Espíritu Santo Dijo Padre perdónalos Ellos no saben Lo que hacen Yo sí Y a ver Si eres el Cristo Bájate Manda que te ayuden Y él decía ¿Tú crees que no puedo Hacer eso? Pensaba Claro Pero estoy lleno Del Espíritu Santo El cristiano Cuando se baja De la cruz Es cuando anda En la carne Porque el que anda En la cruz Está muerto A sí mismo A su ego A sus deseos A sus sentimientos Al dolor A todo eso Y te apedrean Así como Esteban Y Esteban dice Que cuando vea Jesús estaba Como abogado Jesús delante Del Padre Mira mi hijo Está lleno Del Espíritu Santo Mira su reacción Yo ya pagué El precio Ahora vino El Espíritu Santo Lo llenó Y mira lo que está Haciendo mi hijo Pero también Mira este carnal Chuletero O sea te imaginas Uno que anda En la carne ¿Tú crees que Él no va a distinguir Si los demonios Distinguieron Quien era Pablo Quien era Jesús Y quien andaba En la chuleta O sea de carnívoro Y se le fue Echó encima Y dice que les puso Una Y porque a Pablo No Y porque a Jesús Le dijeron Sabemos quien eres Vienes acaso A destruirnos Ay, ay, ay Porque el que tiene Al Espíritu de Dios Hay una lucha interna Todos ustedes La tienen como yo ¿Verdad? El que no Oramos al final Para que venga Al Espíritu Santo A su vida Porque todos los cristianos Dice la Biblia En Gálatas Capítulo 5 Versículo 17 18, 19 O 16 Dice Que el Espíritu La carne Se opone al Espíritu Y estos entre sí Mira hermanos Ahí está una pelea Dándose duro Las 24 horas Para ver Quien toma el control Y el control Se lo das tú ¿Cómo? Sí, porque si tú Sabes que es pecado Esto ¿Para qué lo haces? Pero si dices Espíritu Santo Te doy el control Te dice Ah mira Esto es lo verdadero Esto es lo que haces Esto es lo que hablas Estas tus acciones Estas son tus motivaciones Versículo 17 Porque andas en el Espíritu Para no hacer Lo que la carne Te está pidiendo Y en el 17 Porque el deseo De la carne Es contra el Espíritu Y el del Espíritu Es contra la carne Y estos se oponen Entre sí Para que no hagas Lo que quieres Ah Los dos Para que no hagas Lo que quieres Que interesante O sea Tú no tienes voluntad ¿O qué? La carne Toma el control De tu vida Y todo lo que dices Y todo lo que haces Le corresponde a la carne O todo lo que dices Y todo lo que haces Le corresponde al Espíritu Es una pelea Decides tú De Tim Marín De Doping Pero cómo hacer morir Las sobras de la carne Creo que están Romanos 8 Versículo 14 Dice Mediante el Espíritu Del 8 Del 14 al 17 Por eso es versículos De esa manera Haces morir Las sobras de la carne En tu vida Lo que hay Lo que se está perturbando Lo que no te permite Qué decidir Hermanos Necesitamos aprender A decidir Cuando estás lleno Del Espíritu Santo Escúcheme jóvenes Los que son tímidos Una persona llena Del Espíritu Santo Con un micrófono Es una bomba Porque todo lo que tú dices Le corresponde a Él Todo lo que tú haces Lo hizo Él Y si estás lleno Del Espíritu Santo Por ejemplo Esta jovencita Ella 15 años Sí verdad Mira 15 años Y el Señor te toma Toma todo de ti Y todo lo que digas El Espíritu Santo dice Así dice el Señor Y tus papás dicen Wow mi hija Cómo está hablando Tan bonito Ella se dejó utilizar Porque después Puedes decir Si no permite Y se hace algo En la carne Tú dices Ay mi hija Mira que carnal También Ella decidió Hacer algo En el Espíritu Pero todos los jóvenes De aquí Tenemos que orar Para que sean controlados Por el Espíritu de Dios Viene un tiempo Una generación Hermanos Muchas gracias En el que Si no hacemos morir Las sobras de la carne Solamente es mediante El Espíritu Va a haber una generación De jóvenes Terrible Viene en el que Los jóvenes Se van a despedazar Los jóvenes Van a estar Viviendo vidas Terribles Horribles Y porque eso Es una lucha Continua Ahora Si no tienen Al Espíritu Santo No hay lucha Viven sujetos A la carne Ya no hay lucha Pero El Espíritu Santo Los convencerá De pecado Y si ellos Se convierten Al Señor Entra al Espíritu Santo Y comienza Desde el inicio La lucha Empiezan Los parientes Ya no quieres Tomar Ya no quieres Hacer Ya no quieres Hacer las fiestas Con nosotros Si ya te sientes Muy santito Comenzó la lucha Comenzó el conflicto Y algunos dicen Para no quedar mal Con él Pastor puedo ir Con ellos Hacer esto Y esto Y esto Tu decisión Que te dice El Señor Porque si yo te digo Ve y te va mal Dices El pastor me dijo Que fuera Es que culpan A uno No Es Que te dijo El Señor Tú sabes Si algo Lo que estás Haciendo está bien O está mal Los jóvenes Saben Ellos saben Si lo que están Haciendo está bien O está mal Como tú sabes Si lo que dijiste O lo que haces O tus intenciones Están buenas O están mal Tú lo sabes Y Dios Y el que tiene El Espíritu Santo También Porque disierne Las intenciones Del corazón Hebreos 4 12 Porque la palabra De Dios Penetra hasta A partir del alma El espíritu El tuétano Y todas las cosas Dice Y disierne Las pensamientos Y las intenciones Del corazón Y es cuando Dices Ay Que necesito Para aprender Todo eso La palabra De Dios Para que aprendas A discernir Los pensamientos Te falta ahí Las intenciones Del corazón Gracias Y aprendes Ahí a discernir Con la palabra Y es cuando Vienen Pero miren Los apóstoles Muchos de ellos Eran iletrados Es decir No tuvieron escuela No tuvieron tiempo De preparación Como algunos de ustedes Puede pasar Así Un caso En el que no tuvieron La oportunidad Por diversas cosas Pero El Señor Les capacitó Para leer Y para Otras cosas Y viene El Espíritu Santo Y viene Sobre los apóstoles Y los apóstoles Al principio Tenían miedo Miren Juan Capítulo 20 Cuando Cuando Los apóstoles Tenían miedo Y es lo que puede suceder En ustedes Para predicar ¿Quién de ustedes Tiene miedo Para predicar? Honestamente ¿Quién? ¿Ustedes? Ok Ustedes son predicadores Ya no Pero tienen miedo Bueno Tienen miedo Porque más bien Respeto Respeto Tienen miedo De que lo que digas Sea del Señor Eso es correcto Pero miedo Me refiero A que Por ejemplo Un día yo le diga Hermano Nos compartes algo Y el hermano Diga No Apenas tengo 35 años De cristiano No tengo Nada que decir Ahí ya Ese es un miedo Del cual pasa En algunos cristianos Y es por esto Mira Juan 20 Versículo 19 El 22 Cuando llegó La noche De aquel mismo día El primero de la semana Estando las puertas cerradas El lugar donde los discípulos Estaban reunidos Mire lo que dice Por miedo Ahí eso me impacta Dice Por miedo A los judíos O sea ellos tenían miedo Y luego viene Jesús Y se pone en medio Se pone de pie en medio Y les dice Paz A vosotros La paz del Señor Este contigo Y la gente Toma de broma Esto la paz del Señor Contigo La paz del Señor La palabra paz Es en el griego Ireneo Que significa El que une Unas partes Que estaban separadas Es decir Que los pensamientos De él Estaban separados Del pensamiento De Dios Se les había olvidado Que les dijo Nunca os dejaré Huérfanos Nunca estarán Solos Estaré con vosotros Hasta el fin De los días Su pensamiento Estaba separado A lo que Dios Había dicho A lo que había dicho Estaba separado Entonces vino Y le dijo Paz a vosotros Únanse Mentalmente Conmigo Espiritualmente Conmigo Eso significa Porque dice Jesús es nuestra paz Y vino a traer paz Paz entre el hombre Y entre Dios Para ser el intermediario Primero de Timoteo 2.5 Entre Dios Y el hombre De manera Que nos pone así Pero él es el que Está en medio Agarrando las partes Y por eso dice Padre Yo pagué el precio Yo lo justifiqué Yo le di la redención Comenzó la regeneración Y ahí está todo Señor Ya tiene la salvación La gracia La verdad Fue perdonado Tiene la fe Y él es el que unió Las dos partes Que estaban Sueltas Vino a traer paz Unión Paz a vosotros Esos pensamientos Que tienen Están separados De lo que les dije Que estaré con vosotros Hasta el fin de los tiempos Pero porque tenían miedo Dísela Después en el versículo 20 Y cuando Hubo dicho esto Les mostró Las manos Y el costado Y los discípulos Se regocijaron Viendo al Señor Entonces Jesús Les dijo otra vez Paz a vosotros O sea Ya que los vio Todos contentos Paz a vosotros O sea Únanse Les pasa a vosotros Como me envió El Padre Miren a malo Que dice Así también Yo os envío Y habiendo dicho Esto Sopló Y les dijo Recibir El Espíritu Santo Ay, ay, ay El Señor No te va a mandar Al mundo Sin el Espíritu Santo No puedes tú Servir a Dios Si no estás Lleno del Espíritu Santo Porque el servir A Dios Es de sacrificio Mueres a tu ego A tus deseos A tus planes A tus propósitos A todo lo que tú Piensas en la vida El recibir a Dios Es que recibes El Espíritu Santo Y se reciban El Espíritu Santo Y en ese momento Los apóstoles Reciben el Espíritu Santo ¿Qué significa? Iban a ser ahora Gobernados Por el Espíritu Santo Para poder soportar No tenerle temor A los judíos Y cuando salieran Los judíos Lo iban a ver El único que estaba Afuera sin temor Era Tomás El Didimo Él no tenía miedo Era incrédulo Pero no miedoso Era el único Que andaba Afuera Nada más Escuchando Tomás Y la gente Habla mal de él Mira que cobarde Digo que ¿Cómo le dicen? Incrédulo Pero no era cobarde Ahí andaba afuera Y oía todo No que el Señor Es Ahí está No ha resucitado Y él escuchaba Todo Y él andaba También con ellos Y seguía caminando Y aquellos Todos temerosos Nos van a matar También ¿Qué hacemos? Y el Señor Y dicen Tomás Vino el Señor Y dice Hasta no ver creer No era miedoso Pero era incrédulo Y algunos son Incredos Y miedosos Y viene Y les da El Espíritu Santo Y salen Y es cuando Les intimaron Para que no hablaran En el nombre del Señor Y dijo No, no, no No vamos a parar De hacer lo que tenemos Que hacer De lo que hemos visto Y oído Vamos a hacerlo Y dice que después Que los azotaron Y ellos salieron Gozosos De haber sido tomados Por De que el Señor Gracias Gracias porque nos Tomaste en cuenta Para que nos azotaran Te imaginan Que el Señor Me dijera Ernesto Te vamos a azotar Brodito No quieres ser No, yo Él quiere Señor Te imaginas El brodito solito Yo Señor Seré digno Porque es un mártir ¿Sabías que testigo Es eso? Mártir O sea que todos Nosotros Por eso padecemos Somos mártires A todos Si tú eres cristiano Eres un mártir Tarde que temprano Tienes que pasar Por el mismo proceso Que todos pasamos No pienses Que nada más Algunos Todos Dice ahí la escritura Que todos Nuestros hermanos Alrededor del Todo el mundo Están padeciendo Los mismos Padecimientos Para que el Dios De paz Después de que hayas Padecido un poco De tiempo Os afirme Establezca Os perfeccione Él mismo Pero después De que padezcas Un poco de tiempo Pero dice que Todos pasan Los mismos Así que no te rías Cuando alguien Esté pasando Algo terrible Porque si no Lo has pasado Te va a tocar Fíjate que interesante Eso Pues si verdad O sea si Si él Ahorita Beto está pasando Una situación Y pues en vez De reírme Voy y le abrazo Lloro con él Lloro con los que Lloran Pero si tú Estás muy contento Ahorita me voy a reír Contigo y me voy a Gozados con los que Se gozan Tenemos que hacer Lo que dice La palabra de Dios Entonces dice Que reciban El Espíritu Santo Porque ellos Eran inseguros Tenían temor Tenían tantas cosas Como puede ser Que algunos jóvenes Aquí sean inseguros Y no Dios Yo estoy con que Dios Quiere usar a todos Los jóvenes De la iglesia Quieren levantar Una juventud Mejor A como éramos Nosotros Y nos vamos A proponer A orar por ellos Para que sean Llenos del Espíritu De Dios Imagínate jóvenes De 12, 15 años Llenos del Espíritu De Dios Controlados Por el Espíritu De Dios Todo lo que hablen Va a ser controlado Por él Y bendiciendo En la escuela Llevándolos a los pies De Cristo En el trabajo Cuando estén En el college Donde estén Dirigidos Por el Espíritu De Dios Que increíble Sería la ciudad Pero también Nosotros Porque nuestros jóvenes Llegarían Llenos del Espíritu Santo Y te imaginas Con unos padres Carnales Allá vienes De la iglesia Piensas que eres Muy santo ¿Qué? Papá no vas A ir No ¿A qué vas? Es más No vas Te sometes Y el joven Lleno del Espíritu Santo dice Está bien papá Me quedo Y el que no está Lleno del Espíritu Santo dice No me voy ¿Por qué me voy? A ver párame Voy a servir A mi Dios Y el Espíritu Santo Dice no Quédate quieto Deja que yo Trabajé con él Fíjate que Increíble sería Que Dios Primero transformara La vida De los jóvenes Antes que La de sus papás Pero puede suceder Dice que el niño Jesús se sujetaba Lucas capítulo 2 Versículo 51 50-51 Dice que el niño Jesús se sujetaba A sus padres Se sujetaba A lo que ellos Decían Sabiendo que Ellos se equivocaban Y él era perfecto Que increíble Eso Que belleza Pero también Crecía en estatura En gracia Para con Dios Y con los hombres Pero estaba creciendo En sabiduría También O sea cada día Ahora viene El Espíritu Santo En Hechos capítulo 2 Versículo del 1 al 11 Voy rápido Allá el que está Atrás puede Para que lo vayan Viendo ustedes Dice que viene El Espíritu Santo En Pentecostés Y estaban Y estaban Todos unánimes Juntos Y que de repente Vino del cielo Como un viento recio Que soplaba Fue una sota Todo Dice que la casa Se llena Donde estaban Todos sentados Y me gusta El versículo 4 Dice Y fueron Todos llenos Del Espíritu Santo Todos Todos llenos Este mismo verbo Llenos Habla Completamente Gobernados Totalmente Pero todos Que aquí todos Somos llenos Del Espíritu Santo Imagínate Que tú Yo Los de cámaras Los que están En el sonido Los que están De ujieres Todos 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 Los maestros Los niños Los jóvenes Todos llenos Del Espíritu Santo Todos gobernados Del Espíritu Santo No habría problemas No habría gritos No habría amenazas Porque estás lleno Del Espíritu Santo Y los demás Distinguirían No Hermano Desechar la gritería De entre vosotros Inmediatamente Pararían Todos ¿Por qué? Porque en la llenura Del Espíritu Santo Hay un gobierno Pero como hay una pelea Tu carne dice No, no te dejes ¿Por qué te callas? No seas tonto El que calla Otorga Eso dice la carne Y el Espíritu Santo Dice A palabras necias Oídos sordos Ora por él Bendícele No respondas Jesús cuando le maldecían No abría su boca El Espíritu Santo Es diferente Y tu carne Siempre será de rebelión Y de contienda Y de pelea Y el Espíritu Santo Hace las cosas Diferente Fíjense Ellos fueron llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar Diversas lenguas Lenguas significan El original Idiomas De manera que Todos los caldeos Y todos los que pasan Por ahí ¿Por qué están hablando Nuestro idioma? Y Pedro Se levanta y dice Varones israelitas Vosotros crucificaste a Jesús Y comienza Ese hombre Miren Cuando comenzó a hablar Todos decían Oye ¿Qué no es un pescador? Les voy a explicar Rápidamente ¿Qué significaba Pescador? No es una mala profesión Algunos nos gusta pescar ¿Verdad? Aunque nos pescamos Una gripa Lo que sea Pero ahí estamos Un pescador Era alguien Que no fue escogido Por un maestro Y que tomó El oficio de su casa Llegaba un maestro Y eso pasó con ellos Y Gamaliel Ve a Saulo Y le dice Sígueme Este tiene madera Te voy a preparar A ti también A ti también A ti también Sígueme Y empieza a prepararlos Y había dos escuelas En las cuales Preparaban De una manera Increíble En el judaísmo Unas escuelas En las que la ley La representaban Ellos dos Pero Gamaliel Que era un hombre Tan estudioso Un hombre De los mejores Comienza a preparar Saulo Que este hombre Crece como fariseo De fariseos Pero con una doctrina Una escuela Y él decía Yo sé todo Y el Señor Dice mira No sabes nada Por eso él dijo Todo lo di por estiércol Dice en el original Por basura Que eso significa O sea lo hizo a un lado Pero a él Pero a él los cogieron Y el Señor Jesús Ve y dice Pedro Sígueme 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 Y escoge a doce Pero el Señor Fíjense Dice Mejor volteo para allá Tú sígueme Y tú Señor a él Sí Los doce Yo los escogí Y uno de vosotros Es el diablo Así dice la Biblia Si no la ha leído No piense Que lo estoy inventando Dice que él dijo Yo a los doce Escogí Y uno de vosotros Y te imaginas Volteaban todos Y ¿Quién será? Nunca piensan en ellos ¿Verdad? Siempre piensan Los demás No yo creo que sí Están pensando En los demás Y las obras Son los que Sale Y se ve Quién está lleno Gobernado El Espíritu Santo Y quién está gobernado Por la carne Es bien fácil Como tú te miras A ti mismo Dices Ay este día Pues el Señor Enséñame a traer Sabiduría de hoy Llegas y te sientas En la noche Dice Señor Tú tomaste el gobierno Del día de hoy A ver Me levanté Hice esto Discutí No eso No eso No lo hice bien Hice esto Ah esto sí Tú solo sabes Cuando el Espíritu Santo Tomó el control Y cuando la carne Pero qué triste sería Que todo un día Lo tomó la carne Que toda una semana Lo tomó la carne Comenzó a extinguirse El Espíritu Y eso está pesado Y ellos comienzan a hablar Y les dice En Hechos 2 Del 22 al 24 Varones israelitas Comienza a decirles Oíde estas palabras Jesús Nazareno Vosotros aprobado Por Dios Fue aprobado Por Dios Usted lo llevaron Lo crucificaron Versículo 23 A este entregado Por el determinado Conocimiento Ahí está El preconocimiento De Dios El consejo De Dios Yo lo había hecho 23 Ya lo había dicho Vosotros lo prendieron Lo mataron Ustedes hicieron esto Pero miren Cómo estaba hablando Él Lleno ahora Del Espíritu Santo No tenía temor Ya Y ellos se lo habían Prohibido Y él ya no tenía temor Porque una persona De Hechos después Dijeron Que no es Este pescador Y letrado Mira ahora Cómo nos habla Y Pablo decía Yo no vengo Con palabras llenas De sabiduría Y eso Para que Porque así hay gente Que para que me entiendan Y comienzan a hablar Palabras Que en el uso natural Muchos no las utilizan Que no es incorrecto Pero Pues algunos Lo hacen para Llamar la atención Es decir yo soy estudiado ¿Verdad? Algunos otros no Porque si están todos En un ambiente En el que van a hablar De medicina Pues son conceptos Y palabras Que tú y yo No conocemos Uno que otro Doctor o enfermero Si lo va a entender Pero los otros no ¿A qué vine? ¿Qué es eso? Mira esa palabra Tan grande Oto no sé qué Y larguísimo Para algunos Y para eso Algo natural Y Pablo decía Yo vengo Yo no vengo Yo vengo Con el poder de Dios No con palabras De sabiduría Terrenal Sino con el poder De Dios Esa es la manera Y miren En Romanos 8 Versículo 5 al 9 Es la manera En que nosotros Cuando somos Llenos del Espíritu Santo Porque los que son De la carne Piensan en las cosas De la carne Pero los que son Del Espíritu En las cosas Del Espíritu Escuchen bien Yo voy a poner Ahí mi nombre Tú pon el tuyo Ernesto Si pensaste En la carne O si eres De la carne Piensas en las cosas De la carne Pero Ernesto Si eres del Espíritu En las cosas Del Espíritu Pon tu nombre Ahí tú solo No fulano De tal Parteagua Lo que tú quieras Llamarte Si tú piensas En las cosas De la carne Es porque andas En eso Pero los que son Del Espíritu Tú y yo En las cosas Del Espíritu Porque el ocuparse En la carne Es muerte Pero el ocuparse En el Espíritu Mire es vida Y paz Por cuanto Los designios De la carne Ahí está Son enemistad Contra Dios O sea No se sujetan A la ley De Dios Ni tampoco pueden No puede Alguien que anda En la carne Sujetarse a la ley De Dios Porque anda En la carne No puede Perdonar Porque anda En la carne Tiene rencor Porque anda En la carne Tiene amargura Porque anda Rencor Anda en la carne Tiene resentimiento Tiene envidia Tiene de todo Porque anda En la carne Pero el que anda En la Espíritu Piensa en las cosas Del Espíritu Voy a orar Voy a bendecir Voy a ayudar A mi familia Voy a orar Por mi familia Voy a hacer esto Y que todos Estén llenos Del Espíritu Y porque piensa Todo en el Espíritu Porque está En el Espíritu Pero tú tienes Esa pelea Las 24 horas Yo la tengo Tú la tienes ¿Quién va a gobernar? De ti depende Porque tú dices No pero Pero Señor De ti depende Del Señor Te doy el libre Albedrío Para que tú digas Carne Sujétate No pero que mira Sujétate carne La Biblia enseña Esto y esto Y haces lo contrario Decía Pablo Hasta Pablo Dice Es que ¿Quién me va a librar De este cuerpo De muerte? Quiere hacer Lo que no quiero hacer Hace lo que no quiero hacer ¿Quién me podrá Librar? Dice Pero doy gracias A Dios Ahí está Que me libro O sea porque Dios tomó El control De su cuerpo Por son las 24 horas Esta pelea Dice versículo 9 Más vosotros Si vivís No vivís según la carne Si no según el Espíritu Y aclara Si es que el Espíritu De Dios mora En vosotros Si es que Porque es imposible Que alguien Que no tenga El Espíritu De Dios Se sujete A las cosas De Dios Es imposible Es donde tú Puedes decir ¿Será cristiano? Pero vale más No pensar así Porque es como Juzgar algo Que le corresponde A Dios ¿Verdad? Es mejor decir Señor Tócale Señor Háblale Señor Este Espíritu Santo Tú convences De todo Enseñale Trabaja Y si no le va A convencer De pecado Es mejor así Que estar pensando Porque a veces El discernimiento Lo utilizan Para mal El discernimiento Es para que tú Tomes buenas Decisiones El discernimiento Es para que tú Sepas que decidir El discernimiento Es para que tú Puedas diferenciar Entre lo sucio De lo limpio En tu vida Pero lo toman Para A ver Vamos a discernir Al brodito Y el Señor Dice No, no Estás mal Para que lo Dicienes ahí Si tú tienes Un montonal De cosas Yo ya lo discerní Yo ya lo conozco Dice el Señor Tú Dedícate a lo tuyo Comienza a predicar Mi evangelio Haz esto Haz esto Pero si quiero Hablar con Discierne Ahí sí Pero no Lo utilices A mal El discernimiento No es para usarlo Mal Sino para tomar Buenas decisiones Entonces si vivimos Conforme a la carne Obviamente moriréis Versículo 13 Pero si vivimos Por el Espíritu Hacemos morir Las sobras De la carne Todos En el versículo 13 8 13 Todos tienen Las sobras De la carne En su vida Todos 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 Tú y yo Pero precisamente Por eso hay cristianos Que adulteran Hay cristianos Que fornican Siendo cristianos Sí Porque la obra De la carne Salió Y dio a luz Cuando ellos No alimentaron Al Espíritu Permitieron ser Controlados Por la carne O sea Todos tienen El potencial De pecar Aunque dice La escritura El pecado Ya nos enseñará De vosotros Pero Algunos Pecan Y uno dice Señor Pastor Queremos que hagamos Un ayuno general Suena bonito Pero me gusta Más ayunar Yo De no pecar Los lunes De no pecar El martes De no pecar El miércoles Ese ayuno Es difícil No el de dejar De comer Es más fácil Me lleno El estómago Con agua Y ya la libré Que no está mal Porque algunos Va a decir No sea pastor Tranquilos Tranquilos Es un ejemplo Para que vean Porque la Biblia Nos enseña Que el mejor ayuno Dice ¿De qué te sirve Ayunar Si hablas mal De tu hermano Dice la escritura Porque puede estar Ayunando Y dice Padre ¿Por qué yo se ayuno Y el pastor No? Padre ¿Por qué yo ayuno? Toca el pastor Ya señor No puede ser El pastor No entiende Y el señor Espérame Espérame El ayuno Es para que tú Estés conectado Conmigo Todo el tiempo Del ayuno Pero como yo Todo el día Estoy ayunando Para estar conectado Con él También ayuno De comida Está bien Ahora no me lo tomen Nada mal Estoy dando un ejemplo Solamente Pero es una verdad ¿Por qué no ayunamos Toda la iglesia? A ver Fíjate este ayuno Que esta semana Que viene Todos vamos a ayunar De no pecar Y orar más Le entran Eso no es un buen ayuno Todos juntos aquí Y que de aquí Terminemos con un pozolaz Unas arepas Unas pupusas Unas baleadas Unas arrechadas Nunca melones Todo lo que bajaron Lo suben No vamos a ayunar Hermano Si es cierto Yo estoy a favor De eso Pero tenemos nosotros Que estar Tratando de que No nos controle La carne En las decisiones Que nosotros tomamos No puede tomar El control La Biblia dice Que el Señor Jesús Fue lleno Esteban fue lleno Juan el Bautista Fue lleno Dice y era Como una antorcha Hirviendo día y noche Porque estaba lleno Y yo quisiera orar Escuche bien Por todos los jóvenes Para que sean llenos Del Espíritu de Dios Y también los adultos Ahora ¿Por qué es esto? Porque imagínate Estoy jovencita ¿Para qué te sientes Adelante brodito? Ya sabe El brodito ya viene Con el casco listo Este Para que ella Esté llena Del Espíritu Santo Tienes que hacer Dos cosas Escuchen jóvenes Niñas Señoritas Escuchen todos Los que están allá Dos cosas Número uno Que te arrepientas De todos tus pecados A los 15 Pues que pecados Puede tener A lo mejor Pues no ha hecho Los que han hecho Unos que tienen 40 años No sé Pero los que tengas Pide perdón a Dios Pero arrepentida Número dos Que creas A lo que Él hizo En la Cruz del Calvario Que murió por ti Para perdonarte Y para que tú seas Su hija Y ponga El Espíritu Santo Si tú crees Esas dos cosas Si Es suficiente Escuchen bien Para que llegue El Espíritu Santo Y sea Su habitación Ella Si ustedes Se arrepienten De sus pecados Y creen A lo que Jesús Hizo en la Cruz Del Calvario Viene a la vida De ustedes Son su habitación Ustedes jóvenes Ustedes Todos ustedes Los adultos Señor me arrepiento De todo Mire Hayas hecho Lo que hayas hecho Lo que pasa Es que la gente Compara y pone Él hizo esto Este no Él hizo esto Este no Y todos los pecados Son de muerte Todos llevan Al infierno No es que Dios Te mande Es que tú solito Vas para allá Pero si tú Te arrepientes Dios mira No te los cubre Los limpia Y los borra Al hombre nunca Se le van a olvidar Y probablemente Ni a tu esposa Tú hace 15 años Y tú dices Pero mujer Yo pero hace 15 años Me hablaste muy feo Me dijiste Fea Entonces Ya perdóname Pero miren A veces no se le olvida Al hombre Pero Dios Lo borra Y que hermoso Es mi Dios Hermano No sé si sea El mismo El tuyo Que miren Escucha bien Puede haber un hombre El más perverso De toda la tierra Haber matado A 100 personas Haber hecho De lo peor En la tierra Y cuando está Ahí muriendo En el último adiento Dice Perdóname Señor Si sé que lo hiciste Por mí Perdóname Yo no podía Detenerme Porque algo me decía Que tenía que hacer Perdóname El Señor Vente para acá Conmigo En el último minuto Y tú dices No debe estar En el infierno Y el Señor Dice Yo me deleito Cuando dicen eso Me deleito Nacer misericordia Necesitas cambiar Necesitas cambiar Tu corazón Chamaquito No andes Con que No Que se pudra Que se vaya Que no Cambia tu corazón Porque yo me deleito En hacer misericordia Desde el más anciano Hasta el más joven Imagínate Imagínate Ven a mí Los amados Pásen Los jóvenes Pásale Mija Pásale 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 Sin miedo Acá Pásenle Jennifer Raquel Pásen Vamos a orar Por ustedes Pásen No te de pena No tengan pena Dios Quiere Llenarles De su espíritu Todos Todos No les de pena Dios quiere hacerlo Imagínate Y piensen Por un momento Y les voy a decir Algo Escuchen Señoritas Jóvenes Jóvenes Escuchen El deseo Más grande De sus papás Es que ustedes Sean llenos Del Espíritu Santo Otro deseo Que yo seguro Que deben de tener Sus papás Es que ustedes No hagan Lo que ellos hicieron Cuando se equivocaron Y otro deseo Que seguro De tener Los papás Es que ustedes Amen Y sirvan A Dios Todos los días De su vida Porque ellos Quieren Y pero para eso Miren como ellos No pueden cambiar El corazón De ustedes Yo no puedo cambiar El corazón De mi hija Pero Dios Si Su mamá No Pero Dios Si pero yo Le doy consejos Mi esposa Le da consejos Le hablamos De la palabra Le enseño Los martes La escritura Yo hago Mi parte Me despido De los hermanos Que están En las redes Este Pero Dios Que Otro El وجbian Los Muchos Lleg Los T дог T T Gracias.